Bueno, acabamos de tener una reunión prolongada con el Presidente de la Nación y los cuatro jefes de las Fuerzas Federales de Seguridad, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aroportuaria, junto con el Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación. La reunión fue una reunión muy importante, una reunión de balance de estos seis días de cuarentena. El Presidente felicitó y le dio todo su apoyo y reconocimiento al personal de las Fuerzas de Seguridad, lo que para nosotros es muy importante y muy valioso, y sobre todo para quienes ponen el cuerpo, nos vienen poniendo desde hace más de una semana. En esa reunión transmitimos al Presidente los resultados de los controles que se realizaron en la última semana y sobre todo el control que se realizó a partir del 20 en todo el territorio nacional. Recuerdo que el día 17 de marzo se conformó el Comando Unificado de Seguridad COVID-19. Ese comando es un comando integrado por el Gabinete del Ministerio, así como por delegados de las Fuerzas Federales de Seguridad, y es el que se ocupa de tramitar todos los pedidos, conflictos, demandas, que llegan al Ministerio o que llegan a los funcionarios de las diferentes áreas. Ese comando a su vez recibe las denuncias del 134, que es un número telefónico que ya existía en el Ministerio de Seguridad y se habilitó para denuncias de aquellas personas que debían estar cumpliendo con la cuarentena. Nosotros hemos recibido a razón de 2.500 llamados a ese número, de los cuales aproximadamente un 10% corresponde a esas denuncias que cruzamos con los datos del Ministerio del Interior, y a partir de eso se han realizado aproximadamente unos 200 operativos para verificar que efectivamente las personas que vinieron del exterior estén cumpliendo con la cuarentena preventiva obligatoria. Respecto de los resultados de los controles que se vienen desarrollando a partir del día 20 de marzo, de la sanción del Decreto 297 del 2020, los resultados que hemos presentado al Presidente son una cantidad total en todo el territorio nacional de 2.226 detenidos, esto corresponde solamente a la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad, un total de 41.346 personas notificadas, un total de 106.331 vehículos controlados, y un total de 600 vehículos secuestrados. Estos datos al Presidente, por supuesto, le resultan muy importantes, da cuenta del esfuerzo y del compromiso de todas las mujeres y hombres que trabajan en las Fuerzas de Seguridad. No obstante, la reunión también fue un espacio muy importante para conversar sobre algunos refuerzos y otras medidas que se van a tomar para que se limite mucho más la circulación de vehículos particulares, en especial en los accesos entre el área metropolitana y la Ciudad de Buenos Aires durante el día. Hoy vimos una mayor afluencia que la que teníamos en los días anteriores, y es necesario reforzar esos controles. Como dijo el Presidente, vamos a ser inflexibles con aquellos que estén violando la cuarentena, que es la forma que el Estado Nacional ha encontrado para prevenir la expansión del virus. Quiero darle la palabra a los cuatro jefes de las Fuerzas Federales para que ellos también comuniquen su impresión de la reunión que hemos tenido. El Prefecto General, Mario Farinón. Sí, buenos días. Bueno, agradecido por la reunión y por las palabras del señor Presidente de la Nación que nos impulsa a seguir trabajando y tener el compromiso de toda nuestra gente. No solo los más de 8.000 hombres que están en la calle, sino el resto del personal, inclusive sus familiares que colaboran en distintas tareas, como ser la confección de barbijos, como ser la distribución de alimentos en distintos comedores. Es un compromiso grande que asumen la fuerza. A la tarea diaria le sumamos este esfuerzo muy importante, muy significativo, donde está en juego la vida de todos los ciudadanos y es lo que nosotros juramos en nuestro inicio de la carrera, defender la vida, inclusive poniendo en riesgo la nuestra. Nada más. Comisario General Juan Carlos Hernández, de la Policía Federal Argentina. Buenos días. Bueno, tomo como propias y de la fuerza a la cual yo represento la Policía Federal Argentina, la importancia de esta reunión con el señor Presidente de la Nación, donde nos da un marco de confianza fundamental para que podamos seguir trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo desde la hora cero, desde que estamos en las calles, y acá fundamentalmente quería transmitirles lo que tuve la oportunidad de hacerlo al señor Presidente de la Nación, no solamente de los efectivos de la Policía Federal, sino de todas las fuerzas federales, la moral, el compromiso y las ganas de ponernos a disposición de la ciudadanía desde este primer minuto, y no solamente de los efectivos que tenemos en las calles, sino el respaldo de todas las familias, la familia policial, la familia de los gendarmes, la familia de los prefecturianos y obviamente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que nos respaldan permanentemente para que podamos seguir cumpliendo acabamente esta misión que es de trascendencia y que es una importancia y que la reunión de este día simplemente nos dio ese marco de tranquilidad para que sigamos aportando lo nuestro de la misma manera que lo hicimos en el primer momento. Le doy la palabra al Comandante General de Gendarmería Nacional, Andrés Severino. Buenos días, ratificando y confirmando todo lo que los señores jefes hasta aquí han dicho y seguramente también coincidiendo con lo que va a expresar el señor jefe de la Policía de Seguridad Anáutica, porque estamos trabajando desde el primer momento en coordinación con la señora Ministra de Seguridad en forma mancomunada y planificada. Quiero llevar la tranquilidad que el Gendarmería Nacional en sus 120 pasos fronterizos con jurisdicción, como asimismo en los corredores viales y en las jurisdicciones provinciales, está patrullando todos los días. Además, que como decía recién, estamos efectuando los controles que seguramente ustedes han visto en estos días en los corredores en Panamericana, Pilar, Escobar, Ituzangó y Jackson. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo lo que hacíamos y lo que hacemos hace 81 años y especialmente quería agradecer las palabras del señor Presidente, como han dicho acá los jefes, que nos dan la fortaleza y la seguridad que no estamos solos. De esta crisis tenemos que salir fortalecidos todos juntos. Muchas gracias. Y finalmente el director de la Policía de Seguridad Portuaria, el licenciado José Gilinski. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Ha sido una reunión altamente fructífera, hemos podido mostrar cómo el Ministerio de Seguridad en su conjunto, junto a las 4 fuerzas federales que tiene la República Argentina, están desde el minuto cero en cada uno de los lugares donde el Estado lo requiere. El Presidente ha sido muy claro, muy conciso respecto de cuál es el rol del Estado en esta crisis y son los hombres y las mujeres de las fuerzas federales de seguridad quienes están en la primera línea de la frontera, la frontera literal y también la frontera simbólica de lo que es este combate contra un virus. Desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria estamos predispuestos y atentos a todas las instrucciones que tenemos de la Ministra de Seguridad Sabina Frederick en el comando unificado que se ha creado ahí en el Ministerio para poder detectar de manera temprana aquellos hombres y mujeres que regresan del exterior y que pudieran ser casos de peligro para la salud pública de la República Argentina. Además, la Policía de Seguridad Aeroportuaria está a disposición también para trabajar en los controles territoriales que se hacen para que los hombres y mujeres de la República Argentina sepan el rigor de las medidas que se están tomando en virtud de que tienen que mantener la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en cabeza del señor Presidente Alberto Fernández. Desde aquí hemos trabajado mucho y falta mucho por delante, lo hacemos de manera mancomunada, conjunta, coordinada, estamos orgullosos y orgullosas del rol que nos toca en esta etapa y le pedimos a todos ustedes que mantengan la cuarentena y que se queden en sus casas. Muchas gracias. Bueno, finalmente, recordar que entre las palabras del Presidente de la Unión de hoy estuvo la importancia casi equivalente que tiene en este momento la función seguridad y la función salud. Reiterar el apoyo a todos los hombres y mujeres que están haciendo la tarea de controlar la circulación y reducirla en todo el territorio nacional. Las fuerzas federales, también las fuerzas provinciales de seguridad están cumpliendo con lo suyo. Y decir que es responsabilidad de todos y de cada uno evitar que el virus se propague y conseguir que el sistema de salud atienda a aquellos que se enfermen de aquí en adelante. Mi última palabra es que los controles no solo van a permanecer, sino que vamos a introducir nuevos mecanismos para que la eficacia sea aún mayor y también agradecer la ayuda que nos está prestando el Estado Mayor Conjunto en los operativos aéreos que se vinieron realizando y se van a seguir realizando en estos días. Muchas gracias. 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 Gracias.